Ok boys, VR live que hago el tiempo, Flix En el espacio, el espacio, los te queremos L judgement ¿Qué es la idea de la ley? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tiene la ley? ¿Cómo te llamas? no sé si, vas a dormir, un buen estil, gracias, lo que sea que sea, ¿vuela? ¿cá tal? ¿vuela, ¿qué ha? ¿vuelos chica, mi hijo, ¿vuelo? ¿y ahora voy a filo, ¿vuelo? ¿vuelos a mi hijo? ¿vuelos a mi hijo? ¿vuelo? ¿vuelos a mi hijo? ¿caya he salido ¿vuelo? 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 ¿vuelo se a mi hijo? ¿vuelo se a mi hijo, vuelo, cojo de que la vida, Saba que hemos visto como. Pero, ¿es mi esposa? El Dere, ¿es mi esposa? ¿Ap doché ¿Qué ha pasado? Ya, ¿estás tú ha pasado? ¿Are you gay? ¿He puesto a la roca, ¿no? ah 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 la otra vez, quizás es un tiempo que los otros sonidos se han vencido con un poco de chat un poco más Minky Leoni ¿Eso es un rato? ¿Veo de este meme? ¿Cuándo me has visto? ¿No? ¿No? ¿Mama Earth Sponsor? hello Hmm ¿Cómo tu hablo Encerado Hermano ¿Cómo le hago? El ¿Vo a mierie ¿Quién ¿Vo a mi ¿Vo a la y 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 Ça es muy interesante. Conectrar. Big fan, joule joule. Jolte te espera de hacer de mi amigo. Teste, vas a intentar. No, no. No, no. Soja, después de ver el link. Cdo ce que'm a match. con el 26 con whatsapp group me I need a house a lot you to hey hey friend me same period is a dekro red marthe red kiss no one watching a video mention car no thank you by your welcome me by the June que the other not by the first and and stream ¿Qué es lo que hiciste en el video? y y y y y y y y y a number three of proposed a number three a a in carmira message night the lucky band la grue brosky as I can it's a buddy ever work and simple and match you table look at the bar will buy you put personal to me or shout out to the guy out es que no se ha llegado ayer ahora tomas por parte de mi barra ruso de menina tonos que la mire leña en la chau que la droga la granja ganja a ver mi arba y que me bajé haga pata no me enseño dos días en y y y y y es el . Esto está haciendo un vídeo de la presentación. Voy a la primera vez en 2 horas. . . Estaba. Estaba aquí. Pero yo puedo jugar con él. Voy a laoting a la mañana a 2 horas. . . . . . . los ah mira mira comer ah yusen sir thank you hot I said yeah we gata the point a day come back come back la game today also pata ni bongong keli gaby abito esamex glyph surlock or slayer tarjana please puppy to anchor in company hot fire 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 you plus rebel is your obi that is true bro your face is similar to kenny sebastian as a comedian now must bando kenny thumbs up guys thumbs up big metetti la rapata i love it who's the blue checker a checker a brumana that's like a way I think yeah dos ah ok, que lo que ha pasado ah ah ¿ажи, a ti os ve otros? ¿por qué? de la rebel ¿te vienen ¡tien, tien, tien, tien ¡tien, tien, tien ¡Oh, Dios mío! ¡Túrlob! ¿Qué es lo que họ learnt? ¡BHD! ¡Túrlo bien, grande! ¡io! ¡Dúrlo bien,árquo bueno! ¡Nos lleve un día! ¡No hay nada! ¡Nos lleve con tu! ¡Has visto bien! ¡Has visto! ¡Has visto! ¿Cuidado? ¡Prandakti! ¿Por qué? ¿Por qué lo que usare? ¡Sualiz! ¿P checked back to main? vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué te llamas? Chillo, bro. ¿Qué te llamas a la Lía de la Lía? Y... ¿Qué te llamas a la Lía de la Lía? ¡Bien! ¿Qué te llamas a Noble? ¿Claras un buenísimo. ¿Qué te llamas a PIDK, ¿Tú vas a Bien? ¿Qué te llamas a Bronz II? ¡Easy, ¿Qué? ¿Qué te llamas a favor? ¿Qué te llamas un nuevo? No, ¿Qué te llamas a Barbar, ¿Dój? ¿Va a ver por el vio y verlo ? ¿De dinero? ¿Qué te llamas a hacer? y 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 No me importa No me importa No me importa Si eres tú, yo voy a dodge Hay una razón por la que la gente está dodgeando mirando mi nombre Voy a dodge Dodge He está tomando a sage Ullu, la pata de la inmortal He está tomando Mamba Isar No me importa 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 Oh my god He's no god The infamous CSGO player Oh my god Bro Ten minutes of dodge gameplay He's no Is no Is ignoring you bro Hello Is no Is no Is no Is no Is no CSGO player, right? No Is it No 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 You're a liar Bro You're a liar Oh yes Oh yes Game Come on Bubble Open and Radiant Bubble A month more for what? No Bait Dodge 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 We're here Was it Is no Hi If you're a Pikachu 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 Is no CS Is this Yo me he escuchado el nombre No, como se velo así, he jugado No se escucha la voz de lo que me dice ¿Qué es lo que hace? Me he quedado una historia ¿Qué tiene que poner en la pantalla? ¿Cuándo se dar el audio? ¿Cuándo se dar el audio? ¿Cuándo se dar el audio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! krejje Tina KREje mi to give calls let me play guys' One go b can't play without call ome 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 ст fourth first we go next an definitions of passive They will look at some other angles ¿Cómo hacen que el team practice? Daar si la razón No, para ver Con de espector. No de luchar got smoke soaks left Bien, bien, bien ¿Qué? ¿Qué es Rafa? ¿Qué es Rafa mi hermano? ¿Vale? selfie ¿cómo podemos makeles los gatos eb담án? ¿Seberán viene a suerte que lo hicimos ahora ¿Puedo hacer un respeto? Sí, ¿qué pasa? ¡Mangler! ¡Prepel! 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Todo el 3-Round? ¿Dónde hay? ¿Vector Round? no 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 es la es ¿Qué es eso? ¿Easy? ¿Qué es eso? Voy a dejar el tubo, ¿vale? Me parece que me ha dicho easy. Si te traigo, te voy a preguntar con el tubo. Si, yo voy. ¿Tú? ¡Tú! 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 ¡Headshot! Tampoco headshot a hit. Death is low. Death low. Death low, very low. ¿Cómo man? Just reload. ¿Qué es lo? Just reload, oh man, and then kill, bro. ¿Qué haces? ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¿Qué haces con tu ayuda? ¡Thank you, Binu! ¡Oh, man! 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 ¡Shout out with Naim! ¡Urvish! ¡Shout out to you, my brother! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Am I in Dr.Dismuk channel? ¡Kara, cara, cara! ¡Ay, sound, ay, sound! Wait, 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 wait! Revealing area Tensi valid is the 0-1-2-8 Really amazing bit hit a long Raumun 130 würde motivos Klarumun 120 1.20 1.20 i saw your secrets they made you weak tpi 600 tpi 600 hello man ignore full ignore why 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 you know how to answer Mumbai some people are living there some people are living there can't see anything about B about that cube i can't see it i can't see it i can't see it i can't see it 2 more 2 more 2 more wait no 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 i can't see it i'm gonna go i can't see it i can't see it i can't see it ¡Suscríbete al canal! 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 y chico y por qué y que lo chico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias-se! ¡Chistán! ¡Cituyerte al canal! ¡Señe tambiénнопasar! No, 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 no. Si se ha visto a smoke de primera vez, entonces voy a matar el enemigo. I will die, bueno. ¿Dónde? ¿No? ¿Están subiendo? Tínate. ¡Sí! ¡Fuck! 1-1 1-1 1-1 5-5 You have already backstab ¿Qué es lo que? 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 ¿Las también hay un lado? Asked Pensé ve Yo lo que estoy tan aquí & abajo ¿ Hueca? ¿Y cómo es lo que? ¿Cómo mía, el como fue en un trábado decía? ¿Este miedo se quedó el atyado? ¿Ya? ¿De vez πijodropelo. Acá, cuando, miras en el re sometimes ¿Con esa cuenta shampoo me llega? El 2-2 Cack Va crafta ¿Todo lo haría? Yo también me haría de mi ult. En mi caso, un hombre de 1.1 y un 1.1. ¿Y eso? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? hay otra vez hay otra vez 1-2-1-1 ¿Vinx? 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 Nú, v Commissione On. ¿Vinx? ¿Vinx? No он está acabando ¿úm vio a como un leech? inka un lo rejoín ¿en productivity? ¿Alerte tú no regresas? ¿Vinx cuánto salas? Nú, ventos ¡Ajse no! ¡Ajse! ¡Jap! ¡Ajse! ¿Por qué no llas la aend Por favor? ¿estas si te lo digo? ¡No lo quiero meter! ¡Jap! ¿Por favor dices los brasileños? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hacía? ¿Estas plantando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 Y ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso dude came back! el primer si has llegado a las personas con un voloso no esta bien la las las en ¿Pero cero? Pero no hay que tener... ¿Pero cero cero? ¡Baja, baja rara, i ff! ¡¿Qué ha, bro?! ¡¿50 calles de ti? ¿Pero tú estáis de caer? ¡Ale, ya había ido arriba! ¡¡Todo ya, ya también podemos ir arriba! ¿Pero cero que tenemos que hacer que el calles de caer? ¿Por qué? ¡¡ ¡Otos de caer! ¡Suscríbete al canal! ¿Un salvo por este el canal? ¿Hasta el canal? ¿Priple, haz un trabajo. ¡No, no, no. ¡No, hazlo un trabajo! ¡Puque, hazlo aquí y de aquí y de aquí! ¡Halo, nos va a la backstabas! ¡SeER a arriba! ¡A la 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 la! me decía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la cali? ¡Xcali! ¡Jale, vayas a ver esta forma de ir a la cara! ¡Jalí, vayas a ver acá! ¿De acuerdo? ¡Lets go! ¡Dare a feeling suave! ¿Cómo es la cali? ¿Qué es el cali? me dijo que le voy a jugar con los vidas vamos a la roya, vamos a la derrota ¿Seal de que alguien me ha ido? estoy haciendo un tronco sí no assumption y over dos es . es tan nada en el phoenix es un kill ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? Cuando te dije que el phoenix se te va a matar y te va a matar ¿Puedo jugar? ¿Puedo salir de la Wings? No hay tiempo No hay tiempo Vamos a plantar ¿Puedo ir a plantar? ¡No, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Puedo plantar? No hay plantar. El phoenix es un hit. Rena 110 ¡Suscríbete al canal! ¡Apá no me han enviado el video! ¡No me ha gustado! ¿Qué es lo que hacemos? bien 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 por que bien 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 ¡Beezy! 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 ¡Bee Ahora voy a salir de lo que estamos el video. No, no. No, no. No, no. No, no. Mevy, yo. Pero la mía. No, 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 no. There will be a dart here. What is this? Go inside. Minus hundred phoenix will heal left. There is a gun. There is a gun. There is a gun. Hey, Evan. Who will you see? Nice. 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 How is this? How is this? I don't know. Can I get a drop? Thanks. I don't know. It's a gun. It's a gun. It's a gun. It's a gun. I don't know. It's a gun. 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 What? Sova, Rena, Jet. Sova, Rena, Jet. ¿Quién? Ok. Fenix también. Porque Oman ha pushedido. ¿Te lo conoces tu stream? ¿Quién? ¿Quién conoce? No. No. ¿Quién conoce? ¿Quién conoce? ¿Quién es el delay? No. No. ¿Quién soy? No. Right, ¿h 한국 differs del ranked no? No, se haría. No, que ni vivo al la corte. He saw a 100% stream. Oh Nörténtico.. ¿Qué van...? Play ... Play... N hemisphere, que debollos. Adiós la Civil era. Seguimos en el Tv y LECD Estoy en el push mark ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Fenix shelter! ¡¿Y qué es el ángulo?! ¡¿Y qué es el ángulo?! ¡¿Y qué es el ángulo?! ¡Ello box! ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¡Name at least hide o no! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Name hide! ¡¿Y qué es eso?! ¡No se ha hablado! ¡Ah! ¡Name! 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 ¿Qué es el ángulo? ¿Name! ¡No! ¡No! ¡Name! 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 ¡Suscríbete! Stop! And he's taking a sneak peek I just told you he will kill you ¡Suscríbete al canal! Jett, ya sabes que has jugado con él ¿Qué haríamos de hacer en la ciudad? Reloading Okay, let's get set up I have retrieved the spike Sato out I have dropped the spike I got the spike What is this? What is this? How did she get out of the spike? I am looking at the spike I got out of the spike I got out of the spike danno en la 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 Mi License Tu llenos de Kuro y sub y ultra pro max Mati Chucha que levanta de bollo Lene y ultimo En fin de hablar con elanjo Yo estoy malo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Si te dijeron Si alguien se llama a tu Si le digo ¿Donde tu callas? No, 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 no Me estoy donde, la Me estoy haciendo i am ¿ni me dijo que alguien está aquí? no, no, no 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 no, no 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 NICE Tengo que irse para el teto Black screen Opec lads, God or what? Opec lads, there they are Okay ¡Suscríbete al canal! 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 no no si 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 Chau. Y 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 3 guys low, es short, 3 guys low Raise is 20 HP, 1 shower, 1 dimes in Raise still a short Raise low, raise very low, nice 150 HP, play together, 150 HP Nice, my boys Thank you Manchu, thank you for the 39 You reach radian? Never bro, I don't even deserve to be a radian Wings bro, I got you Malana Cream, when will you? Malana Cream, good bro God calls, IGL, I shall call you I will give you a drama He is in my opponent He is in my opponent I am smoking B long I am going B Now talk to you Talk to you Long Call Careful There's the camera One enemy remaining Thank you, thank you One TP, one TP, one TP One TP, one TP Oh he TP, okay Let's go, let's go Please Blending бы Blending 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 Oh my God, look at the scene. ¿Cómo se join en el grupo? TESLA TIME en el Discord. Y DM su nombre. Hello, remember me? No. No, 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 no. What the fuck? Can you guess where I'm from, my brother? You're from India. Holy fuck, suka, I'm from South of Russia, my brother. No. You stay there? Yeah, yeah, I'll be here. Oh my God! I'm pushing, aim him. Jump down. One more log. One behind the box. Yes, I'm winning for me. Left game now. I'm very log, eh. Can you take a gun for me, Sova, right here? Careful. Careful. Oh, right there. Might come B. Hey, hey, be careful, Cypher. He might come back. I think he's coming. Oh, heaven, 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 heaven. No, no, no. See, 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 see. 30 seconds left. Here's all eyes. Better you decide. See, see, see. See, see. See, see. There's no need to be a mess. No, no, no. This is a little wrong. Because it doesn't feel so bad. No, no, no. I'm coming in. Coming in. I'm coming in. In low mode, five rupees. Who is this? 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 Should I go away? ok aaf aaf no 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 aaf 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 what what sonem she put her name noob smurf noob 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 Cypher, eso es muy malo Oh my god, what the fuck was that Cypher? No, no, no Oh god damn He was low I mean maybe don't play A Sova, Sova, Sova Sova, come back to A Bro, 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 bro I can buy you, I'll play on my ult I also have the link of Sponsor group, I said Yeah How many likes? 1.3, 1.5 How many likes? 1.3, 1.5 No feeling area No feeling area No feeling area Not taping You use the lamps, okay Oh man, air showers I'm leaving, I'm going elbow Get up Here was my coffee No feeling area No feeling area No feeling area No feeling area It's the end of the time I can't see him I can't go I can't think so I'm still here All three vengan me la diga me lo que le voy a decir 3 personas en la semana 2 personas en la semana ¿estas 3 personas en la semana te darías a mi hijo o te darías te darías a mi hijo te darías a mi hijo si vamos a decir que hay cifres que hay cifres ¿Puedes ir para allá? ¡Asc, Asc! OMG, sorry, sorry, ok, 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 ok No, 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 no! ¿Qué? ¿No se ha caído? ¿No se ha caído? ¿No se ha caído? ¿No se ha caído? Wait, no, 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 no... ¿No se ha caído? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se ha caído? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? me where they are I'll do the rest I haven't saw me okay bye you guys I'm reading a form of last night this was one where you go things things can change my round is good I'll take off I'll take it off I'll give it to me yeah give it huh need a drop thanks I'm going for aggressive uh be long shot Oh Voy aOR Yo voy a no un inside un inside un inside teleport tp tp are you sure comment was inside teleport maranos i am the hunter spike planted one enemy remaining please pick my op boca please pick my op boca sorry don't see he is low he is low they want to dance no 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 i can buy myself no 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 i can buy myself i am not gonna play why are you looking at me why are you looking at me i am not gonna play think bro there is no idea it is still coming the tail being hit and on my head is coming now when you are taking care after taking care of the king rolling on the floor laughing gunner shot before a shot gunner 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 No, he usado. He is the guy que a rob- 1 shower importante ¡Ah, morir! Uh y si y y y y ya 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 a ¿Y We know theirias.. Esto каким, me parece. ¡Falé? ¡¡GENDO!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! Think you buddy, i cam... Seguido... No no, 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 no.. No, 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 no. I never ask for their mother tongue, their religion, didn't ask for their tongue a little thing.. oh my god nice cam ¿Can you smoke here o man? Cover going out Kirby 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 Soha you can push Push showers till here Soha Hey one outside showers Where is You can push him One B long taking the orb Coming Oka Nice One enemy remaining Hey last time Nice embargo You just human Charges Teleporter cha Channin No where inside No no Teleporter Weak Sahih Nei Lagaya Hai Nandiji Kekai Bye Que por lo que ves así que Vick le pregunta más en rampas No, no, no puedo ver ¿Puedo robar algo? ¿Puedo robar? ¡¿Puedo robarme por la sangre? ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Diante!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¡Ey! 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 ¿Puedes usar el dron y ult? ¡Ey! 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 ¡inho... ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ey! Unfight. ¡Ey! 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 y el chito y el chito también el chito de la taxi el chito de la taxi de la taxi I am playing bro Hi IQ ¿Quién es IQ boi? Ya lo he, no te lo escucha No, no te lo escucha, si te lo escucha, no te lo escucha No, no te lo escucha, ¿qué opened? ¿Puedo ver mi spike, no te lo escucha? en el ya tienes para de ¡AH! y Los Alamos venganos en los disparos y ardevizan en los disparos. Varios. Si, ¿Quieres pelear? ¿Tienes un drone? ¿No has drone, no? ¿No tiene drone? No, tengo drone. ¿No tiene drone? ¿Puedes ir viajando en la vuelo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A que ha pasado? ¿A que ha pasado? ¿Por qué ha estado tan grande? ¿A que ha estado tan grande? ¿Qué ha estado tan grande? ¿Por qué ha estado tan grande? No, no, sin la tan grande. ¡Se al antojan que se salga que ha llegado! Lo leeta dale nunca antes, hasta que se atras. No, 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 no. There is a shotgun, I give him a shotgun on his face. I was behind you. Hold on. Hold on. Do the cipher. Let's go. Once again, whenever. No one is low, cipher is low. What guys. I can killed the cipher guys. I don't know. Why the fuck, four people are inside the box? No, I was watching Elbow. I killed one elbow. No, 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 no... No, no, no... No, no, no... ¿Estás allá del box? No, no... I know, he visto... Easy, easy, guys... Y no, no... No, no, no... The roman smoke does... I'll try and dash in and kill the lamb guy. Run, run... Yo soy de Boom AE Sí, de la Drona Yo soy de Boom Drona No, 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 no. a a un lo mismo con el giro a d a a a a a Ven aquí y Ven aquí Leen de la playa Leen de la playa Drones de aquí Omen, smoke, smoke Then you recon inside the smoke And we plant Lamps inside Lamps inside Little bit here Cipher, you cage And you plant Drones first before I smoke Take flight Remain pushing Remain pushing Careful, I'm tied Careful, I'm tied Careful, I'm tied Oh f**k What is teleporting? Carlin One dead One dead Two two city All here All here I got the spike One dead One dead One dead The city There's a camera on top He knows you're peeking there He knows you're peeking there Where is the camera? Where is the camera? I'm just here There's no more One dead One dead There's no de- One dead No dead One dead One dead Two dead I blood One dead ¿Estás aquí primero? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Oh, ya hemos llamado a B! ¡Ahora, ya estamos! ¡Guys, necesito que ven conmigo! ¡Just me traje! ¡Nerman, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡L değinéres! ¡El oscuro! ¡No! ¡Stop, estat! ¡Noserto! no 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 yo voy a chileza hola no 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 es genial billete de no 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 ¿Por qué me dijo que me iba a la llave? Pero yo no me dijo que me iba a la llave I died en el backstab Eso no me dijo, pero yo me di a call porque me iba a la llave ¿Por qué me dio a la llave? que que a la que 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 y 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 okay okay guys come in now i will ult and clear lamp just plant please just watch this angle while going in ok Drone, Recon Are you guys coming? Careful that angle Just go in watching that angle Come in smoke smoke Aja, Aja, Sune, Sune A shot, A Ok, Ghushte Ghushte Na Yeh Angle Mark Karna Yeh You box ke upar angle na Woh Dekhte Dekhte Gush Jana Ok Isko Plannd Karne Zaka Rook Or Badne Apar Drone Drone Dafür Heaven ¡Héven! ¿Quién está viendo a quién? ¡Nice! ¿Quién está viendo a quién? ¿Quién está viendo a quién? No, no, porque... ¿No sabes qué ha hecho? ¿Señó a smokear en el área? ¡Drop! ¡Drop! Siふar, ¿no? Siふar, ¿no? ¿Quién está viendo a quién? Siふar, ¿quién puede pick this spike? ¿Quién está viendo a dónde está buscando? ¿Quién está viendo a dónde está buscando? ¿Y a dónde está buscando? ¿Vale a dónde está buscando? ¡Vamos a ver a drone! ¿Para qué está buscando? ¿Por qué está departando? ¡Hopper! 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 ¡Tek Spike! ¡Gobi! ¡Tek Spike! ¡Gobi! ¡Tek Spike! ¡Gobi! ¡Gobi! ¡Satil out! ¡Plant! ¡Gobi! ¡Hopper! 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 There's so many fucking things starting me. Yeah. It's because of Cypher. I don't know why he's fucking sentinel. Why is he peeking before Julius. lo que es verdad si se mataron llrringer y a vélo es un modelo 1 No es el marco Just for me, choo, smoke, smoke, drone for me Let me see if i can pick You don't die! It would keep going backstab 1 heaven 1 heaven ¿Dale? ¡Suscríbete al canal! 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 ayer me escucharon no, 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 no. At least, at least, a game of 25 minutes might work, guys. But, you have to. 13-0. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No, no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Rage? ¿Qué pasa con Rage? Cipher fue Immortal. Antes de que la nuestra team, Immortal 3, Omen también. Seguimos con 7 o 6. ¿Qué pasa con Rage? ¿Qué pasa con Rage? ¿Qué pasa con Rage? ¿Qué pasa con Rage heras aquí con Rage? El Rage heras, ¿qué pasa con Rage? ¿Qué pasa con Rage? Pero ya te preocupes en el. ¿Pas v champagneола y ahora está en los Jaldo capt Rei Rao. ¿Qué pasa con Rage con Rage? No te preocupes un cr телo en los J repentance. ¿qué pasa? Esperamos en La Reza ter에요. ¿Por imagine un esteyle000포eta rel bankers? ??? ¿Yúes Nico Barra? ¿Y rico pen Rage? ¿Necesoanın de ningún hijo? y ahora ya ya y 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 hoy ayer canta waste being chanak hanen y gyan ¿Qué es lo que escribí? A ver. No, no, no. No. No, no, no. Take a look, come here. It's gonna be so much to eat at night. Dice a little bit to the child. ¿Qué es el scene? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dale a la comida? ¿No le damos a la comida? ¡Dale a la comida! ¡Dale a la comida! ¿Dale a la comida? ¿Quién le damos a la comida? ¡Pues no! ¿Dale a la comida? ¿ Quantos me arraslla? ¿Quién le damos alullen ¿uedes? Podemos en los de la comida. 소�аны, la vuelta y siempre me repita el día. ¿Quién me haría esto? ¿Puedes hacer el a comida? ¿Dale les entre mucho más rápido e incluso a few La pena la que te vi lo que zaraisz en夢? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Eso tiene que ser el otro el otro? ¿Eso es un otro? ¿Eso es el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro lado? ¿Dónde está el otro lado? ¿Dónde está el otro lado? ¡Ay! Ya, por eso está bajando un mismo con el otro lado, no está bien! ¡Eso es tan bajo! ¡Eso es un lado! ¡Eso es muy alto! ¡No! ¡Es un lado! ¡Hella se despedida! y 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 ¡Talos un paquete! ¡Chané, te llamo! ¡Lá y un paquete! ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el área? ¿Estás viendo el hombre? ¡Esto está arriba! ¡Esto está abajo! ¡Estoy aquí, Omega Lul! ¿Qué es el dinero? ¡Esto es el dinero! ¡Esto es! ¿Que me pasa por una vez que le damos a el dinero? ¿Qué? ¿Viste haber venido a la vuelta con el dinero? ¿No? ¿No? ¿Viste haber venido a la vuelta con el dinero? ¿Qué? siempre no 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 noes la B, la B, la B, la 3 amigos in A satchel me callan Qué decirte esto? a que me LAUNEL la 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 A ver Es que está haciendo Echando ¿Habamos? ¿Echando? ¿Ajeta? ¿Puedo decir algo para me? ¿Cuándo me...? ¿Qué ha... ¿Por qué he capturado a una... ¿Por qué he capturado a una... ah me si 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 me me si me si es un ¿Qué es lo que hace? ¿Quién va a dar el ult? ¡Fake yo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Vamos! no no ¡Suscríbete! ¡No! ¿No se ve en el trastro? ¡No se ve en el bing! ¡No se ve en el bing! ¡Suscríbete! ¡Lot de acuerdo! ¡Bing! ¡Para, para la bing! ¿Qué te pasa, zurosok? No, ¿Qué te pasa, bro? ¿Tú no hacer** ¿Verdad que te pasa? Te pasa, bro, no hacer something. Yo dije hasta aquí, ¿Qué te pasa te pasa? ¿Qué hacés lo más grande que te pasa? No, no. Lo que... ¡Vamos en la cultura! ¿Qué hagas en suerte Borderlands? No, no. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho con el jet? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la chiepe posicion! ¡Suscríbete! 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 ¡O какой PLK! ¡Initiator! ¡Tvilot NAT! ¡Bueno! ¡InCar! ¡Suscríbete! un enemigo remaining por la cara aves ova que bosque bottom fragar versus top ah 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 ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡No me acuerdo! ¡No me hagas hasta ahora! ¡Ay! ¡Spyker! entonces este de de hoy ¿Bien, me preguntas de empezar le voy el 10 ¿idas por acá? ¿No me puedo decir a mi Una cosa en contigo ¿Quién me equivocó en lobo? ¿Quién me cierra en lobo? ¿This es de mí? Me jude ¿Qué es un cálcer? She says, she said true atta Tu como si quiere, ¿entonces me ha hecho esto? Yo la force de Tao que yo voy a reveal Chau que es, tienes que probar Haja de salir de la tele Chau que es yo Haja de salir de ahí ¡Haja de ahí! ¡Haja de ahí! ¡Puedo hacerle a esto! ¡Ajá! Un hombre que va la pinta hay que un hombre que van a secar un hombre que van a secar de que se SAM ¡Ustedes van a secar ¡Un hombre que vaya a secar! ¡Ustedes van a secar! ¡Un hombre! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! Ahora mismo estoy diciendo que te estoy diciendo Ahora mismo El Joga Mira, te lo agradezco Estoy y estoy Estoy y estoy Sorry, yo Me estoy enfrío un poco Me estoy enfrío ¿Por qué me hacía un highlight? No, no me hacía un highlight No, no me hacía un highlight No, no me hacía No, no me hacía No, no me hacía No, no me hacía y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está B? Mira, me siento a B-Side. No, no, no. No, no, no. Si, 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 si. ¿Puedo ir a la otra vez? 2 en grupo 3 en grupo 2 en grupo ¿Dónde están a Merges? 125 100 25 no ¿Puedes hacer un borde? ¿Puedes hacer un borde? Ahora vamos a la vuelta Se hace un buen borde ¿Puedes hacer un borde? No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ya 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 a un 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 que ¿Qué hablar hay? ¿Pero que no? ¿Cuándo fue? ¿Pero que no? ¿Pero que no? ¿Por qué me llamo a mi? ¿Por qué me llamo a mi? ¿Por qué me llamo a mi? ¿Por qué. no i am not supposed to be the enemy trae unido yo le hee ¿te acuerdas? no 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 i am not sure no 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 ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? oh herman yo me siento ¿te acuerdas? ¿tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Cluchaste? ¡Alto ya! No, 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 no. Antes de hacer YouTuberuy Fellows, ¡Suscríbete al canal y Jump en tu Link ¿C worden? ¡Suscríbete al canal! ¿Te sudare que hay que unpredictable? ¡Cuál quéSum… ¿ падando nunca quedado? Ok, estoy desatchee ¿estás que 50 de grita o deserto viene a decir? ¿Viendas a ir Sono asfde kry thereses ¿Qué es la T-base camper? ¿Qué es la T-base camper? ¿Pleas no flanque? ¡No te puse! ¡Eres activa! ¡Eres activa! ¡Eres activa! ¡Me está poniendo t-reps! ¿Y ves el Sova! ¿Et risks para mi? No, 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 estoy enluyendo a la T-base todo No todos Lo he hecho El rinzer está buscando ¿No puede hacer el smoke? ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice de atrás? ¿Qué dice? ¿Qué dice de atrás? ¿Qué dice de atrás? ¿Qué dice de atrás? ¿Qué dice? Si, la tiene almeno a miami para hacer el drone. ¿Como es el arma? ¿Como es el arma? ¿Eso está dentro? ¿Se está dentro? ¿Se está dentro? ¡Suscríbete al canal! este es el problema ¡Pues este venido para la frente! ¡Pues este venido! ¡Pues este venido! Porque no puedo ver el ángel Estoy con el tarotero En ese tipo, me a dar el tarotero Pero lo que estoy haciendo ¡Pues este venido! Yo lo he trajo a la cara ¡Pues este venido! Llegué, 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 Llegué. Mi arma tiene 10 HP. ¿Por qué me he pegado a mi pie? Oh, tu me pica está haciendo despacio, me pica bien. Ojalá, si es el culpado. 20 ocho. Possiamos hacer un extrajo con Alta. Un extrajo. Otro, no. Este su destino. ¡No, no, no. No, 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 no. Hola, ¿cuáles sonido sonido? Sí. No, no. No. y 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 ¿Se ha ido? ¿Está bien? ¿Este hay algo en B? No hay sonido ¿Vale? ¿Está bien? ¿Vale? ¿Se ha ido? ¿Vale? 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 ¿P? ¿Se contacto aquí? ¿Vale? ¡Plan! ¡Oh, no, no. ¡Y esa roja! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Párcel! ah ya la 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 Si, no lo ha dicho, tú también vas a seguir. Tú tienes a la atención. Cuando yo no me ha dado nada más que la diferencia. Ya, ya. Ya, ya, ya. Mucho, ya, ya. ¿Otí o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el jet? ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Oh! 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 ah y y y y y y Qué ascoachos Antes que te haya ganado Lo has jugado ¿ años que lo he mirando A mínimos Ok Estamos encerrando ¿Crees que no hay? ¿Crees que no hay en el tubo? ¿Crees que no hay? ¿Crees que no hay? El A estábamos ¿Crees que no hay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!